Es que hace poquito me pasó algo, porque yo todavía voy mucho al barrio y yo me parcho en la esquina, me parcho... No, y nunca dejes de ir. No, yo no dejo de ir. Es como mi polvo a tierra, no me gusta ir en las motos, salir, la gente me... Si es como si centrarte, ok, estoy aquí, ok, de aquí soy yo. Como el decir como que todavía represento eso y la gente me dice, uy, bless, y yo sí, háblame, todo bien, qué duro. Y yo en mis motos, dándome las vueltas, los vueltones, pues es como andar en la moto por los lugares donde yo andaba antes y no tenía ni moto propia. La gente me saluda, la gente me habla. Y hace poquito estábamos en la esquina, donde nosotros mantenemos, y llegó el ejército. El ejército... ¡Quietos, quietos todo el mundo! Un camión del ejército, con mucha gente que ellos reclutan, ellos ven cómo está eso. Y estábamos todos los muchachos, porque nosotros somos como 25, los de siempre, con los que yo siempre andaba. Quietos contra la pared, contra la pared, todo el mundo, quietos, quietos. Y llegué yo a de una y me quité la gorra. ¡Bless! ¡Uy, no, 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 esperen, 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 no, 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 bless! ¡Una foto, una foto! Y yo, una foto. Y ahí mismo desencañonaron a los parceros. ¡Foto! Iba pasando un taxi y un taxi con los temas míos. O en el barrio, algo súper random. Y el taxista llega y nos ve, ¡Ules! Y abre todas las puertas del carro, sube la maleta y los del ejército, como que, ¡Uy, qué chimba verte acá! Sabiendo que antes era un lugar donde no frenábamos, teníamos que mirar a todo el mundo y mira que ya podemos frenar a tomarnos una foto con vos, a que le mande esas luces a las mujeres de nosotros de otros lados. Entonces, eso como que me mantiene aterrizado y me siento que, con lo que yo hago, puedo hacer feliz una persona. Entonces, siempre estoy ahí con los pies en la tela. El cabrón, llega rumbo a que te arrestaran, te quitan la gorra. ¡Espérate, bless! ¡Espérate, puñeta, quitarle a la esposa! ¡Espérate, no, 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 no! ¡Una foto! ¡Qué cosa más cabrona, brother! ¡Qué cosa más cabrona! Sí, me han pasado cosas súper bonitas. Gracias. Eso, eso me arregló la vida, me cambió la vida. Gracias.